Este viernes a las 21.30 Cuando no tiras mucho de la soga, la soga se corta ¿Qué decís? Me voy a tomar licencia Buen día, ¿cómo estás? Buen día ¿Ves para allá? Él no está preparado para que yo le diga esto en este momento ¿Eso lo podés entender? Yo no estoy preparado para quedarme acá fumándome todo lo que me estoy fumando Claro ¿Qué haces? Igual todo bien con los tríos, ¿eh? ¡Vos me chocaste! ¡No me importa en mi vida! ¡Gracias! Te quiero, así, confundida Hermosa Las Estrellas Este viernes a las 21.30 Prendete al 13